Hola, aquí saludándolos este día viernes. Este, bueno, no pensaba hacer este video, pero una sorpresa que me acaban de traer estas bellas rosas. Este arreglo, miren, qué precioso está. Mi esposo nos lo acaba de traer porque ahora estamos cumpliendo, este, de casados. Veinticinco años de casados este día, cinco de marzo. Pero ya de estar juntos, más de treinta y de conocernos, casi cuarenta. Casi, casi cuarenta. Entonces, él, pues, me trajo este pequeño obsequio que es mucho para mí. Y le doy las gracias, de verdad le doy las gracias. Veinticinco años, son veinticinco años. Ya serían bodas de plata, ¿verdad? Ojalá que Dios nos permita estar juntos hasta, juntos y vivos hasta los cincuenta años o que pasemos de los cincuenta años, ¿verdad? Bueno, entonces, este, creo que solamente esto le puedo decir y le doy las gracias a él. Y le voy a dar un beso, miren, le voy a dar un beso así. Así serán los besos. Bien, mi. Y no sé qué pueda decir él. Bueno, pues, estas flores, pues, son para agradarle a ella el día de hoy, ya que hoy cumplimos los veinticinco años de haber decidido casarnos. Recordando aquel día, un día martes, cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis, tuvimos un testigo, fue un día muy especial. Y, pues, estos veinticinco años que hemos estado juntos, es una, bueno, juntos ya casados, porque aquí tenemos la prueba, ¿verdad? Han sido como todos, con sus altas y bajas, pero como dice uno ahí, cuando uno contrae matrimonio, en las buenas y en las malas, vamos a estar juntos. Y yo digo que cuando se hace la decisión de mantener la unidad matrimonial, es más fácil, ¿verdad? Y todos los días sale el sol, está en su lugar siempre el sol, pero el que ha brillado más tiene que ser Dios, aunque a veces parezca que nos alejamos de él, pero creo que es el que nos ha estado cuidando durante toda esta trayectoria. Desde que nos conocimos, en el ochenta y cuatro, que eran doce años antes de habernos casado, quiere decir que tenemos treinta y siete años de conocernos, de vivir juntos, tenemos... Desde el ochenta y tres años, veinticinco de casados, y pues estamos aprovechando el grabar este video, ¿verdad? Para participarlo, algo, algo que estamos viviendo nosotros, ¿verdad? Y especial ella, ¿verdad? Porque el canal es de ella. Ceci de todo un poco, y pues ahora ella quiere transmitirles lo contento que se encuentra, lo contenta que se encuentra el haber llegado a estos veinticinco años. Y como dice, ¿verdad? Si hay otros veinticinco, qué bien, ¿verdad? Pero solo Dios sabe lo que nos espera. Y estrenando lentrujos los dos, miren. Les había dicho que habíamos mandado a hacer lentes. Bueno, ahora otro beso para que miren cómo se dan. Así se dan los besos. Ok. Bueno, hasta aquí voy a llegar con este video, espero les guste. Y les deseo lo mejor a todos, a todas las parejas también. No es fácil, no es fácil. Con altas y bajas, pero sí se puede. Bueno, hasta el próximo. Adiós, adiós. Que se pasen un feliz fin de semana. Adiós. 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 Adiós.